Venga, esta vez la buena. Bienvenidos a los jugadores. A ver, tú llevas lo verde, ¿verdad? Yo llevo la verde. Pues yo llevo lo rojo. Pero hay que moverse, hay que moverse, hay que moverse, ¿vale? Vamos a hablarnos esta vez, ¿vale? Compañero. Compañero. Imagínate que yo soy Hansol y que tú eres Chihuaca. Chihui, Chihui, ven aquí. Cuidado. Chihui, Chihui, cuéntame un chiste, porfa. Qué bueno, pero ya me lo sabía. ¿Quién es el cabrón? ¡Ay, ay! ¡Tío! Así no se puede. Me he suicidado por el bien del equipo. A ver, voy a jugar. Me han dado un cruje rocas. Voy a jugar bien, voy a jugar bien. Eso es roca. Voy a jugar bien. Es que estamos yendo a lo loco y no tenemos... ¡Cuidado! No hace falta romper todos los meteoritos grandes. Vente para arriba, vente para arriba, vente para arriba, vente para arriba. ¿Dónde estoy? Pensaba que era el rosa, macho. A ver, no hace falta romper todos los grandes. Los disparas un poquito y rompen los pequeños. Los disparas... Esto es la técnica Lamer. Vale, entiendo. Es como el pang. No puedes ir directamente a por las pelotas grandes. Exacto. Porque se te montan un montón de pequeñitas y un pifosquio de la hostia, ¿sabes? No puedes pretender follarte a la que está más buena del bar. Empezar por las feas y triunfarás. Cuidado, cuidado. Hay que moverse al otro lado. Hay muchas rocas aquí. Cuidado, cuidado. Derecha, derecha, derecha. Bien movido. Bien, bien, bien. Eso es, eso es. Vale, vienen muchas, vienen muchas. Por abajo, por abajo, por abajo. No, no, bomba, bomba, bomba. ¡Bum! Bien, bien. Ahora sí. No, 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 no. Fase completada, no. Yo veo piedras ahí. Empezamos a entendernos. Empezamos a entendernos. Vamos, vamos. Focus, 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 focus. ¿Qué es eso? Me han matado, yo creo. Cuidado, cuidado. Armageddon. La única peli en la que muere Bruce Willis. Y en el sexto sentido, bueno, sí. Vamos a movernos un poco, ¿no? Vamos a buscar Australia o algo. Ahí va, ahí va, ahí va. A ver si llegamos a Skypea, ¿no? No, 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 no. No los comentarios ofensivos. Venga, venga. Ah, sí, este es el rollo. Este es el rollo. Mira, punto, para mí. Cógetelo, punto. A mí me da igual. Me gusta la música del juego, curiosamente. Sí, es muy naves, ¿sabes? Sí. Pero es que sabes qué pasa. Es muy naves porque quizá... No sé por qué habrán pensado en música. En música de naves en un juego de naves. Vaya. ¡Uh, uh, uh! Eh, a ver, cállate aquí. Vamos a limpiar una zona, ¿vale? ¿Cuál? Arriba, arriba, arriba hay mucha. ¿Arriba? Venga. Uy, 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 uy. Bien, bien. Bien, de puta madre. Ten cuidado que arriba hay mucho, ¿eh? Ten cuidado que arriba hay mucho. A ti te molan los juegos de naves, pero no juegos de naves en este plan, sino el típico juego de avanzar, curtain shooter, ¿entiendes? ¿Cruise qué? ¿Cruise in quad? Curtain shooter. Cortina de disparos, tío. Ah, no, no, no. A ver, a ver, a ver, tú, 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 tú. Bombas, bombas, bombas. Bombas. ¡Bum! Las hemos lanzado, a ver, tío. Parece que somos como brotas. ¡No! ¡Me muero, me muero, me muero! ¡Te salvo, te salvo! ¡Ay! Me ha comido un gusano. Pero si no estaban todos muertos. Ya, pero yo creo que tienes que llegar a X puntos. Cuando llegas, la fase está completada. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Bombas, bombas, bombas! ¡No me quedan! ¡Uy, va, me he vuelto loco! ¿Qué has hecho? Porque me he equivocado. Me quedo yo solo. ¡Dios mío! Siempre me chupas todas las vidas. Que me he equivocado y en vez de usar el de bombas he usado el de acelerar. Y me he muerto. ¿No me has dejado solo otra puta vez? ¿No me has dejado solo otra puta vez? No está nada. A ver qué hostias hago yo aquí. Si en principio iba a jugar yo solo. ¿De qué te quejas? ¡Charlie, estoy en base! ¡Charlie! Houston, Houston, Houston. Tenemos un problema. ¡Vamos! ¿Qué es eso? Estoy viendo ahí una cara... El escudo que se está creando alrededor de la Tierra... ¡Uh! Que se está creando alrededor de la Tierra cada vez más grande, tío. Piloto Tycoon, piloto Tycoon. Se avecinan asteroides mojón por su derecha. Por favor, tenga usted cuidado. El destino del planeta... Mojón. El planeta... ¿Estamos esperando algo original? Tres... No, no es algo original. ¿Qué es esa mierda? Planeta Nubes Sólidas. Míralo. ¿Planeta Nubes Sólidas? El destino del planeta Nubes Sólidas está en sus manos, señor Tycoon. Ya te lo he dicho yo, que era hypea esto. Se supone que deberías estar cambiando de arma para afectar más a unas que a otras y tal. No se ve necesario, ¿no? Yo no lo veo necesario. Pero, tío, me aburro. Déjame jugar. ¿Qué has hecho? Tengo poder. No me jodas, no me jodas. No me jodas. Déjame que yo creo que me lo puedo hacer solo. Ahora, ranudas. No, no, no. No me jodas. No me jodas, que me enfado. Me enfado y juegas tú solo. No me jodas, no me jodas. Tenemos los dos la capacidad de mover el menú. ¡Estáte quieto! ¡Estáte quieto! Vale, me da igual. Déjalo así si quieres. Vale, déjame tranquilo. Déjalo en Islenko, como sea eso. Voy a ayudarte, ¿vale? No. Voy a activar el tiempo bala. ¿Vale? O sea, de tal forma que tú tengas muchos más reflejos porque sepas qué es lo que te va viniendo. Eres tonto. ¿Qué te parece? ¿Ves? Si se ha jugado de puta madre. ¡Muere, asesino! ¡JAPONCA! ¿Cómo que JAPONCA? ¿Dónde has leído JAPONCA? ¡Póngalo en H! ¡UKUN PA LA CAMPA KUN! ¿De qué país es este juego? ¡Ya no existe! ¡Ay, por Dios! ¡Me estoy pasando bastante mal! Porque no estoy haciendo el tiempo bala. ¡No, no, que es tiempo bala! ¡No he tocado nada! ¡He salvado el planeta Tierra! ¡JAPONCA ha salvado! ¡JAPONCA! ¡JAPONICA! ¡JAPONCA! 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 O con Ymaga. Lo bueno, yo con Ymaga. ¡JAPONCA! Mira, cuando un juego es más divertido. ¡JAPONCA! Gracias al menu. Que fue el propio juego. ¿Ahora qué hago? ¡JAPONCA! ¡JAPONCA! ¿Ahora qué hago? ¡JAPONCA! 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 Pe... 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 Peco Pobl... Pe... Peco... On Roktina que Peco Hakam... Creo que voy a... Se dio y el botón... Me selecte mi... Creo que voy a elegir Otmehame para tomar... ¿Qué significa? Que lo he quitado el juego... Dame tu mano... ¿Por qué? A ver, esto tiene que ser opciones, ¿no? No... Uy, uy, me conecta a Interredo algo... Está vuelto loco... Tú, yo me quiero salir, ¿no? No, no te conectes a Internet, juego de mierda... ¡Wow! Mi... Mi estómago... ¡Wow! Ay... Deberíamos jugar a todos los juegos en sumerio... Es... Incre... ¿Qué está pasando? No lo sé, no lo sé... Se ha vuelto loco el juego... Nos hemos... Hemos... Hemos trascendido lo gracioso... Pe... 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 Me siento como en Matrix... Ay... Ya no he vuelto atrás... Si algún día quiero jugar a este juego otra vez... Dentro de poco empezarás a ver una pelirrosa... O sea, una pelirroja... Y cosas así... ¿Una pelirroja? Ajá... Oh, tío... Ya me has roto... ¿Por qué English? Yo qué sé... No podemos entrar en Coventina... Pero si me he hecho el juego... Debe ser una demo... Debe ser una puta demo... Que no... Tienes que estar en los juegos enteros... Tienes que estar en los juegos enteros... Tienes que estar en la online... Uy... Pero este juego es una mierda... ¿Qué hace? Yo qué sé... ¿Pero qué hace? Pues hay que rellenar hasta 10 minutos, tronco... Que no... Quiero jugar más a esta mierda... Vamos a... Vamos a rellenar hasta 10 minutos... Y ya... La gente pues... Decide... Vamos a apuntar los dos al mismo rollo... ¿Vale? Venga... O sea... ¿Ves? Eso es... Con esto... Con esto... Pero... Pero así... Pues nada... Nos quedamos así quietos, ¿no? Sí... Wow... Wow... Cuidado... Tío... No me parece... No me parece... No me parece comprensible... Que no nos... Que no nos dejen avanzar... Que tampoco creo que el juego tuviera mucha más variedad... Pero bueno... Mira, mira... ¡No crucéis los rayos! ¡Muereen! Cuidado, cuidado... Hostia, me ha dado un dolor de cabeza... De reírme... Hombre, es que el Islenka es muy gracioso... ¡Joder! Ay, por favor... Pero es que no entiendo que hay que hacer aquí... No lo sé... No lo sé... No lo entiendo... Ah, el otro día vi la peli del Renacido, macho... Por fin... ¿Te parece que se merecía el Oscar, el señor Dicky? Pues... A ver... ¿Quieres que te diga mi opinión? Para eso me lo has preguntado, ¿no? No... Te lo he preguntado para que... Para que te la guardes para ti mismo... Please... Eh... La vi doblada, así que no puedo opinar... Eh... Con toda la velocidad que debería... ¿Doblada? ¿Te la metieron? Me la metieron doblada... Pero... Pero desde mi punto de vista... Sin ver... Sin ver la impresión original... Creo que entiendo por qué se la han dado... ¿Por qué? Porque básicamente se pasa la peli sufriendo... Y sin hablar... Todo el rato... Ah... 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 Pero eso no es una buena actuación... Es un buen sufrimiento... Eh... O sea, mierda... Bueno, bueno... Fiesta... Bukkake de puntos... Bukkake... De puntos... El arma de fuego es Dios... Y punto... Eh... La verdad es que sí... El resto no sirve para nada... Y es cierto que el oso se merece el Oscar también... No... O sea, lo sale un momento... Y no me parece que esté tan guay la pelea... No se nota mazo el CGI... Mazo... Pero mazo, tú... Pero... Es que a mí esas cosas me queman mucho, tío... A mí también... Cuando veo que se nota mucho... Ya desconecto mucho de la película... Ffff... ¿Sabes lo que pienso de la película? Que es muy preciosista... O pretende serlo... ¿Preciosista? En imágenes... Y... Y a veces desconecta... Es que desconecta muchas veces de... Nunca te importa lo que está ocurriendo... Intenta ser muy preciosista... Intenta ser Terrence Malick... ¿Sabes quién es Terrence Malick? No... Pues intenta serlo... Pero no lo consigue... Entonces se queda un medio camino... Entre una peli de... De drama... Y una peli así... Más... Yo sé que es una... No es una mierda... Está entretenida... Pero vamos... Tampoco me parece una película... Destacable... Ni polla... Oye... Nos estamos... Me desconsciente de que cuanto menos caso le hacemos al juego... Y más hablamos... Es verdad... Mejores somos tío... Nos estamos sacando bastante la cola... Cuidado... Cuidado... Uy... Bomba... Qué fuerte tío... No sé... Yo creo que ya está bien... ¿Sabes? Ya se acabaron los chistes con DiCaprio... Oh... Luego te contaré una cosa de DiCaprio... En el siguiente vídeo lo contaré... Porque este se está acabando... Pero que es una pasada... Es una conspiración... Que hay una leyenda urbana sobre DiCaprio... ¿Una conspiración? Sí, sí, sí... Es una conspiración con DiCaprio y una leyenda urbana... Es una puta locura... Cuando te lo cuento vas a flipar tanto... Que es un... Un... Monje Saolin... Ya lo... Es que estoy creando hype... Para el siguiente capítulo... Que no va a ser de Stardust... Como comprenderéis... Esto se va a tomar por... No, no, no... Si... Yo creo que vamos a durar bastante... O sea que si quieres contarlo... Pero si no vamos a jugar a esto más... No, pero vamos... O sea, yo no... Pero jugaremos en otro juego mañana... Oye tú... ¿Por qué somos tan buenos? ¿Por qué somos tan buenos de repente? ¿Qué ha pasado? Somos un puto destructible... En un saquito de mi vida... El ki, tío... El ki... Estamos en un estado de concentración tal... Hemos llegado al nirvana... Sí, sí... Yo estoy viendo a Dios ahora mismo... ¿Y qué cara tiene? Tiene cara... Ya te lo dije... Que Dios es negra y mujer... Es Winona Raider... Y súper gorda... ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Para bombas! Yo tengo bombas... He muerto... ¿Pero qué es esto? ¿Cómo vamos a sobrevivir a esto? A lo mejor esto es a donde no habíamos llegado, tío... Vamos a hacer las nuestras, tú... Mira, vamos a cruzar los rayos en plan... Cazafantas... He visto el trailer de Cazafantasmas... Cruzar los rayos... Eso es muy de baño, ¿sabes? Cuando me da así... Cruzar los sables... ¡No! Los sables no se cruzan... ¡Se cruzan! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Qué está pasando? ¡Dios! ¡Dios! ¿Qué es esta puta locura? He muerto... Estás tú solo... Ya no... ¡Ah, no! ¡Sigo! ¿Cómo? ¡Muévete a la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Nos movemos a la izquierda! ¡Izquierda! ¡Izquierda! ¡Quedan dos enemigos! ¡Quedan dos enemigos! ¡Quedan dos enemigos! ¡Bien! Bueno, ¿y qué pasa con el trailer de Cazafantasmas? ¡Qué mala va a ser! ¡Qué mala va a ser! ¡Pase 4 de 5! ¡Que le den por culo al juego este! ¿4 de 5? ¡Yo me voy a suicidar ya! ¡No te suicides! ¡Aguantad! ¡No! ¡No puedes! ¡No, tío! ¡No! ¡Estoy vivo! ¿Por qué? ¡No lo sé! ¡No hacen nada más que lichear bebidas! ¡No paso! ¡No paro de suicidar! ¡Esa mierda! ¡No paro de suicidarme! ¡Ah, ya está! ¡Solo quedas tú! ¿A que va a ser una mierda la peli? Sí que va a ser una mierda, sí. ¿A que sí? Pero a la gente dirá... ¡Falcrum es un machista! Todos estos rollos... ¡No, no, no! Que también, pero... ¡No, no lo soy! ¿Por qué voy a ser un machista? Simplemente... He visto el trailer, tío. ¡A que es muy malo! Se acabó. No me gusta, no me convence. Es como... ¿Te acuerdas de todo lo que molaba Cazafantasmas? Pues nos vamos a correr en su cara. Pero en forma despectiva. ¡Sin nada de amor!